Hoy vamos a jugar un torneo en el mapa del capítulo 1 de Fortnite Así es amigos, con el creativo 2.0 ahora podemos jugar el mapa antiguo de Fortnite Así que decidí organizar un torneo en este Las reglas son muy sencillas, vamos a jugar 3 partidas y cada ganador de una de estas se va a llevar 20 dólares La verdad es que el torneo estuvo muy divertido, así que espero que lo disfruten Si es así, dejen su like y comenzamos Vamos a lootear, la verdad si se rifaran haciendo este mapa wey Tiene todas las localizaciones de antes Lo que si es que los cofres tardan un poquito en abrirse, está algo lagueado ahorita al principio Pero a ver que ya tenemos rifle y eso ya es algo Nice, también tenemos escopeta No, hay un vato ahí Ay, 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 lo eliminamos Venga, venga gente Madre mía, madre mía Vamos a farmear un poquito de roquita que ya empezamos bien Pero necesitamos un poquito más de loot brother Ay wey, white, a la bestia No, no puedo trepar, se me olvidó Venga, elimina a Yelty wey Ese Yelty es mi hijo desde el capítulo 1 Venga wey, que sacamos dos killsitas de pueblo tomate wey Bastante bien para comenzar No manches, está aquí abajo Ey, quiere subir la rata Está guay también Tenemos otra aquí a lo mejor Tengo miedo Me va a aplicar la sucia Treinta Lo boxeamos, ¿está boxeado? No Adiós Let's go Tres kills facilitas Conseguimos el subfusilo Ay, 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 casi me snipean Casi me snipean bro Hay que tener cuidado porque en este capítulo había snipers Ahí viene la zona, ahí viene la zona wey Nosotros no nos hemos podido mover Hay uno atrás, hay uno atrás Uy, hay mucha gente ya Miren la skin de Yelty A ver si lo podemos eliminar No le dimos un solo tiro No lo podemos dar, Dios mío Uy, craqueamos a este No sé cómo le dimos más fácil al otro wey Dios mío Necesitamos loot Necesitamos loot bro, tranquilo Era broma, era broma No te quiero rushar No sé hasta dónde vamos a tener que rotar gente Pero esto se ve complicado Ok, aquí ya estamos en zona Se está vengando de mí el Yelty Y me snipean wey Dios mío santo Qué mala suerte Tranquilo, tranquilo Se ha complicado bastante la partida Dios mío, creo que ya no nos queda mucho tiempo vivos Gente A ver si podemos clochar algo Pero es que ese tiro con sniper nos troleó completamente Nos ha troleado Oh my god Clochemos una kill buena ahí Let's go Vamos a agarrar la pompa azul y un sniper Para ver si podemos sniper a uno nosotros No sé qué hacer, no sé qué hacer Esto está muy complicado Ahí eliminaron al Yelty wey Let's go 120, le pegué No, y me dispara cuando le pego un snipe al compa Ay, let's go Sacamos la kill, bro Necesitamos agarrar los materiales Vamos a meternos a zona A ver Qué tienes tú para mí Maderita Tienes un portaforno Tienes unos minis Vamos a llevarnos los minis Tenemos materiales ya, gente Cuidado que esta primera partida la ganamos nosotros Tenemos que movernos Ahí viene la zona No sé por dónde irme Por fin Por fin Por fin pegó una Let's go Vámonos, vamos Corre, corre, corre ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Un medkit Lo tomo Lo tomo y lo agradezco 13 personas todavía quedan vivas, gente Vamos que llegamos a zona Le damos con el sniper Oh my god A veces damos todo Y otras veces no damos nada No manches que me están tirando lanzagranadas Tranquilo, hermano Relájate, relájate Uy, ya viene la zona, bro Ya viene la zona Muévanse Tienen que rotar, hermano ¿Quién se va a mover primero? Yo Yo me muevo primero Tranquilos El círculo cada vez más pequeño, gente Se le está dando con minigun Cuatro le damos ahí Uy, le llegaron por atrás No Me craquean Nos encerramos, nos encerramos Me van a llegar a mí también Pero craquearon a este, compa Ocho vivos Nada más quedamos Este wey se tiene que mover Este wey se tiene que mover ahorita 93 Let's go Lo eliminamos Pero ya no tenemos nada Ey, no No Ror a zona Ve a zona No Me están grifeando No Corran Dios mío Dios mío Estamos sobreviviendo bien Ay, ay, ay Ok Ok Hemos Hemos llegado a zona Bastante tranquilos Nos hemos gastado todo Pero no importa Tenemos muy poquita vida Y quedan siete personas vivas Ay, ay, ay No No, no, no Relájate, relájate Tranqui, hermano Tranqui, wey Veintiséis Y Sixx la gana Ay, elimina otro Nos eliminó a los dos Rapidito Quedan solamente tres vivos Llegamos muy lejos en la partida A ver, pescadito Que me mató Uy, lo craquea No tiene mucho Lo consigue eliminar Y esto es un 1v1 Nada más Lo va a ganar Lo va a ganar Dios mío Sixx El ganador de la primera partida El jugador que me elimina Gana Tenemos nuestro primer ganador GG GG Extrañaba el capítulo 1 Estuvimos muy cerca de ganar Esta primera partida, amigos Nos quedamos a casi nada Solo nos faltó cuidar un poquito más Los materiales Pero la segunda partida La vamos a romper Me da miedo que haya alguien Aquí en parque, güey Sí hay, sí hay, sí hay Sí hay gente en parque ¡No! ¡Oh, my God! Clocheamos ¿Cómo clocheamos eso? ¡Wow, wow, wow! Ya clocheé esto Ya déjame en paz, por favor Creo que se fue Creo que se fue Así que vámonos nosotros Uy, güey ¿Quién me está llegando en zona, güey? Crack La más antigua Le aplicamos ¡Adiós! ¡Adiósito! ¿Para qué me llegabas en zona, brother? Vamos frescos Vamos frescos Pero tenemos que salir de zona, güey ¡Órale! Que aquí espantan Fuck, hay alguien allá ¡Fuck! ¡Hay alguien aquí! ¡Está escondido! ¡Wey! No hagas esto, por favor, güey ¿Por qué prefiere pelear en zona, güey? ¿Por qué está haciendo esto, hermano? ¡Let's go! ¡Pero por qué me peleo en zona, güey! ¡Dios! Creo que de esta ya no salimos ¡Vamos! ¡Oce! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Dios mío! ¡Pero a qué costo, gente! ¡A qué costo! No tenemos prácticamente nada No sé cuánto más podrámos aguantar Quedan 11 vivos, gente Pero no tenemos nada Ese güey en zona nos trolleó Gente, no sé cómo voy a salir vivo de esto No sé cómo voy a salir vivo de esto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! La cosa se ha complicado La cosa se ha complicado un poco Bueno, gente Duramos más de lo que teníamos que durar con esta vida Vamos a darlo todo No hay nadie aquí ya Vamos a pushearle a alguien ¡Uy! ¡No! ¡Me les muero! ¡Me les muero! ¡La última intento! ¡Lo hemos hecho! ¡Oh, my God! ¡175! ¡Let's go! ¡Oh, my God! La que hemos hecho Pero me voy a morir por zona ¡Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lo había puesto a bailar! ¡Pocros me elimina con el sniper! ¡No me la puedo creer! ¡Quedamos top 9! ¡Más te vale que ganes la partida! ¡Uy! ¡Están presionando a Bob Cruz con la minigun! ¡Presionan a Bob Cruz con la minigun! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uso a Bob Cruz! ¡Copiándome la estrategia! ¡Me está copiando la estrategia! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Se lo ha sentado el Santisi! ¡Cinco personas ya nada más! ¡Le pega a White Bob Cruz con la minigun! ¡Lo va a matar con la minigun! ¡Elimina a Risagi con la minigun! ¡La está rompiendo! ¡La está rompiendo! ¡Madre mía! ¡La zona ya está muy pequeña, gente! ¡El Six sigue vivo! ¡Todo está muy apretado, amigos! A esta partida ya no le queda mucho Ya no le queda mucho ¡El Six ya ni vida tiene! ¡No tiene materiales! ¡Tiene que salir! ¡Elimina a la Riva! ¡El Six! ¡El Bob Cruz con otra eliminación! ¡El Bob Cruz se va a morir! ¡El Bob Cruz logra clochear la otra eliminación! ¡Eso es un 1v1, gente! ¡Es un 1v1! ¡Es el GES contra el Bob Cruz! ¡El Bob Cruz se ha lucido esta partida! ¡El círculo está muy pequeño! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde está el otro? ¡Perdió High! ¡Bob Cruz tiene High ahora! ¡Esta sí ha sido una partidaza! ¡Lo conean! ¡Ya que si no tienen más 89! ¡Le pega a Bob Cruz! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me la puedo creer! ¡Y es Hada la partida! ¡Dios mío! ¡Se le escapó por nada! Después de habernos quedado muy cerca de ganar otra vez Todavía teníamos una última oportunidad Para poder conseguir ganar una partida Teníamos que hacer esta partida a la perfección Si queríamos lograrlo Pero desafortunadamente en el lugar que caí No había nada de loot Así que recorrí todo el mapa para poder conseguir loot Y aún así no logré conseguir curaciones Así que para salvar la partida Teníamos que eliminar a alguien rápido Para poder tener oportunidad de ganarla Treinta y tres No gusta el plan ¡Me la meto! ¡Tien! ¡Lo eliminamos! ¡Let's go! ¡Nos llenamos de loot! ¡Nos llenamos de loot! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Más nos les van a faltar! ¡Ay! 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 ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Let's go! ¡Ay! ¡El Fortnite antiguo! ¡Qué divertido estaba! ¡Qué divertido estaba! ¡A bailar! ¡Lo hemos puesto! ¡Tengo un nuevo plan! ¡Tengo un nuevo plan, gente! ¡Tengo un nuevo plan! ¡Una pequeña! ¡No! ¿Por qué siempre me detienen a medio plan, wey? ¡Kilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Se canceló! ¡Se canceló el plan, wey! ¡Te lo juro! A ver si podemos... Regresarle el favor del tiro que nos dio ¡No les damos un tiro! ¡No les damos un tiro! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma tus dos tiros! ¡No me lo puedo creer! ¡Todos le están dando a ese wey! ¡Yo también le empiezo a dar a ese wey! ¡Y todos le damos a ese wey! ¡Es más! ¡Toma, bazooka, pa! ¡A tomar por saco la bazooka! ¡Ey! ¡Me empiezan a dar! ¡Uy! ¡Están peleando ahí! ¡Están peleando ahí! ¡Oh, my God! ¡He eliminado a uno! ¡Let's go! ¡No! ¡Lo he eliminado yo! ¡Tranquilo! 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 ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Te lo juro que era broma! ¡Deja de spamear! ¡Deja de spamear! ¡Deja de spamear! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos curamos! ¡Nos curamos! ¡Y todo tranquilo! ¡Nos hemos gastado todo, wey! ¡Dios! ¡Nos hemos grifeado solos! A ver si podemos eliminar a otro para que nos dé sifón Si no Maybe aquí se acaba nuestra participación en la partida ¡Se tiene que mover y no se mueve! ¡60! Creo que nos tenemos que mover nosotros también ¡Venga, venga, venga! ¡Tres civos nada más ya! ¡Está cerrando, gente! ¡Está cerrando! ¡Arbitro, no pite porque me muero! ¡Me les muero, gente! ¡Mátense, wey, por favor! ¡Ay! Creo que es mi fin Creo que es mi fin ¡¿Qué?! ¡Se acabó la partida! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué clase de final de partida hemos tenido, wey? ¿Se murieron o qué, wey? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué opinan, amigos? Una manera bastante rara de terminar el torneo Pero logramos ganar una última partida La verdad es que disfruté bastante hacerlo y organizarlo Así que si les gustan estas dinámicas Dejen su like en este video Suscríbanse Y háganme saber ¿Qué otra clase de torneo les gustaría que hiciera en este canal? Muchas gracias por el apoyo, amigos Que siempre dan Y los veo hasta la próxima ¡Adiós!